que estos últimos tres partidos las lesiones, las ausencias son parte de las dificultades que se presentan las sufren todos los equipos nosotros estamos sobrellevándolas en este momento pero no es una dificultad no imaginada, no contemplada, no planeada todos los equipos van a tener que sobrellevar fechas sin jugadores importantes las dificultades que tenemos nosotros las tienen las demás equipos a lo mejor en segmentos de la temporada diferente pero antes o después sucede desde mi posición yo no puedo hablar en nombre de todos ni una cosa ni la otra la obligación de ganar es inherente a cada partido y al fútbol profesional en cada partido tenemos la obligación de ganar y en el fútbol profesional tenemos la obligación de ganar las urgencias o las licencias que otorga la performance del equipo la ubicación en la tabla yo no la considero ni que facilite ni que genere presión siempre estaremos obligados a ganar siempre estaremos obligados a ganar Preston es un equipo muy especial tiene todos jugadores con aptitud para manejar la pelota y sin embargo posee la agresividad de los equipos menos dotados es una mezcla atractiva y que circunstancialmente e inmerecidamente están en una posición de la tabla irreal esa sensación la tengo siempre sea el partido que sea siempre creo que lo podemos ganar es parte del ADN de nuestro oficio es una buena persona los valores que él transmite se sintetizan en que le interesa más el bien de todos que el bien propio es generoso para ayudar y lo suficientemente humilde como para aceptar ser ayudado esas dos cosas combinadas lo vuelven un ejemplo para todos nosotros y nosotros necesitamos reflejarnos en personas que son mejores que cada uno y eso es independiente a si juega bien o mal él seguirá siendo un gran capitán aunque aún cuando no juegue y hay jugadores que no son capitanes como Forshaw que transmiten exactamente lo mismo y no necesitan la evidencia de un signo para indicarnos a todos cuál es el camino para indicarnos a todos cuál es el camino y no necesitan la evidencia de un signo